Eh, ya está mi liricario, ¿qué onda carnal? Hay que forjar ese pinche churro, padre, vamos a darle fuego a la verga Es más, vamos a armar una pinche rola bien maniaca Que hable pura loquera y que iba la pinche mota ¿Sale o qué? Fierro mi liric, estás viendo que el niño es risueño y le andas haciendo cosquillas Hay que armar una pinche rolita pa' toda la raza malandra Me pongo bien loco porque a mí me gusta Consumiendo marihuana me la llevo más relax Puro 420 y arriba todas las airas El perfume de tu cuerpo a mí me encanta Lo verde es viva, prende el toque para andar zumbando arriba Bien quemada por el barrio La María Ando con los ojos rojos todo el día Zumbando, ando, soy piloto en el avión Humor de mota buena a mí me trae siempre el millón Si muerto y marihuana me gusta andar en la acción Con unos toques sones me pongo bien loco Y es que bien loquito, a nada le pongo, a todo le quito Si traigo postimito no me hago del delito Le prendo fuego al churrito, pues ya sabes como soy Y en el viaje me les voy fumando de ese joy Fumigado como si fuera mosquito Me pongo bien loco, el verde es vida por diosito Los ojos chiquititos bien rojos y lagrimosos Bien grifo carnal se me sale lo gracioso Me pega la risueña con que venga la cigüeña Y a la malagueña, mi hija le jaló las leñas La paso con botellas, clamatito y limón Quemando verde limón, en la orejo otro leñón Siempre lo collonando se me hizo costumbre Pásame la lumbre que bien rica está esta mugre Me le pego en la subre, mi hija bien anestesiado Soy bien cochino y más cuando ando fumigado Barrio forjado listos pa' darles candela Aunque les duela les sigo puro padela Motita y chelas del diario por mi gente Acá en el barrio siempre es el 420 Relajado siempre nos tiene la María Si no fuera por ella de nosotros que sería Todo el pinche día con humo en los pulmones Bien apaciguado despicando pa' los blones Yo me decida, prende el toque para andar zumbando arriba Bien quemada por el barrio la María Ando con los ojos rojos todo el día Sumando, ando, soy piloto en el avión Humo de mota buena a mí me trae siempre el millón Simón soy marihuana, me gusta andar en la acción Con unos toques sones me pongo bien locochón Sumando mota, de la buena yo consumo Bien avionado viendo bailar este humo Me acompaña una bironga y un pase son de lavada Estoy quedando bien locote con la cara de matrada Mexicano marihuana, el 420 no lo niego Soy desmadroso, bien borracho y mujeriego Mira la mala influencia, la loquera A mí me encanta el olor de esa rama verde loco A mí ya no me espanta Súbela el estéreo que retumbe bien machín Esta hierbita siempre me trae alucín En modos de un toque hasta morir Con humo tranquilizante no me canso de reír Soy bien locote, me gusta ser afanoso Yo no me pongo lentes pa' cubrir mis ojos Fumo un chingo de motita, pienso más que en Wiz Khalifa Me encanta la cus, ya ando loco todo el día Ando perdido y navegando entre este smoke Se acabó el churro padre, ya saco otro toque Pa' empezarnos a elevar Ya encontré la pinche laera, pasa el baiza pa' quemar Quemándole las patas al diablo Mientras escucho el lirito que liricario Yo puro marihuana de este lado endemoniado Me la paso bien ondeado por todito el vecindario Lo verde es vida, prende el toque para andar zumbando arriba Bien quemada por el barrio la María Ando con los ojos rojos todo el día Ando, ando, soy piloto en el avión Humo de mota buena a mí me trae siempre el millón Simón soy marihuana, me gusta andar en la acción Con unos toques sones me pongo bien locochón Locochón, locochón, locochón